A ver, porque no me acuerdo de los comandos, misiones, dijimos que la secundaria es pasando, pues tenemos esta, que es que el doctor Octavius está a punto de hacer un gran descubrimiento, arrancad esos motores científicos, amigos, pues vamos para allá, ¿no? ¿o qué? A ver, tú mueras, así, ¿está un poco fuerte? Está un poquito fuerte, ¿no? Ahí, ahí, ahí El señor de la radio se puede callar un rato, ¿eh? Me lo voy a poner yo más fuerte para mí, que si no, no escucho ¡Venga! Octavius Es que presiento como si todos se fueran a volver malos a la vez y me tuviera que pegar con todo Hola, ¿qué tal? No lo sé, no sé qué hora es Allá voy Los neurosensores ¿Cómo que tres milisegundos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto este material Y si te dijera que es para soldar Proporciona aislamiento magnético y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los trazos Mira, 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 mira Aquí es el traje donde le va a poner los... ¡Qué guay! A ver, ¿qué es esto? Las gafas Las gafas Oh, oh Espera, venga Vamos a ello A ver Los neurosensores Y no sé qué pollas A ver Vale Parece que puedo optimizar el relé de tensión Ah, mira Estos me gustan Eh... ¿Dónde hay que llegar? Hasta allí Pero esto no se puede cambiar de... Ah, espera Espera Quitar Vale Vale, es que estaba eso ahí puesto regulinchi Vale, entonces entiendo Que por cojones tiene que pasar uno de los de aquí, ¿no? Vale Aquí tiene que ser este Aquí Tiene que ser este Y lo giramos Aquí Eh... Voltaje a conseguir uno No tenemos ningún menos Entonces... No, no Entonces es este Ahí va Y después Por aquí Tiene que ser No Tiene que ser este Seguimos Seguimos No, este no es Aquí va este Aquí va Este Y aquí va Este Y aquí va Este Muy bien Vale Bien Ahora que... Ahora que... Eso digo yo Completado Parece que hay una impedancia en este circuito Anda Impedancia Uy Tenemos más tres Y necesitamos más cuatro Y tiene que llegar allí Vale Esto por aquí Este por aquí Tenemos más seis Pero no pasa nada Porque Aquí va a tener menos uno Hace falta Hay que llegar por... No entiendo No entiendo esto Ah, por cojones Vale Vale Entonces Este por cojones aquí Este por cojones aquí ¿No? Aquí Podríamos poner este Pero no entiendo Si por cojones Esto tiene que estar aquí No, yo lo que entiendo Es que da igual ¿No? Pero no lo puedo cambiar Y este tampoco lo puedo cambiar Y este tampoco lo puedo cambiar Y me quedan tres Por aquí no lo puedes pasar Por aquí tampoco A ver A ver Porque igual no lo estoy viendo ¿Vale? Es posible que ese No me valga para nada Espérate Puede ser, ¿no? Que me tenga que saltar eso Ah, vale, vale Claro No puedo pasar por ahí Ni de coña Vale Voltaje a conseguir Más cinco Vamos a meterle aquí Menos tres Aquí más cuatro Tengo que llegar allí Más cuatro Y más cuatro Más cuatro Más dos Más cuatro Más cuatro Más cuatro Más cuatro Más cuatro Tres Tres Vale Por huevos Tiene que venir de aquí abajo Con lo cual Aquí Tiene que ir Ay, me he equivocado Aquí por huevos Tiene que ir este, ¿no? Ahora mismo estamos Tal, pues más dos Ah, más siete Ah, no pasa nada Porque ahora aquí le ponemos este Ya está Ya está Si son puzzles para niños chicos Lo que pasa es que a mí El retrasito mental Pues me cuesta Me cuesta A mí estos puzzles Me gustan y me cuestan Lo tengo, Doc 2,6 milisegundos 2,6 milisegundos ¿Qué va a hacer? Malabares con las Pelotas de tenis Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que no es un brazo Y ya Que se estiran Mira, mira, mira Le ha puesto ahí la silueta Qué bonito Mira, de aquí al circo del sol Toma, toma, toma Fofo, Miliki Y el profesor Octavio Toma, 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 toma 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 Mira, mira Ni de coña, chaval Está feliz el hombre Y yo que me alegro Muy bien Uy 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 ¿Qué qué me pasó? Tanto se me nota Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces Lo peor de todo es que solo afecta los músculos La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme Por eso lo de los brazos estos, biónico Y quiero que siga así Por supuesto Ay, qué pena, me da lástima Prefieras buscar un puesto con más futuro Viene a trabajar con usted por lo que tiene aquí Y lo sigue teniendo Así que me quedo Gracias, Peter Qué fuerte todo, tú Dime He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural Sí, echaría un vistazo Gracias, Doc Venga Espérate, es que el joystick este va un poco regular Interfaz directa con los temblios basales Interesante, pero arriesgado No sé, Doc Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido Galio Genial No te preocupes por los riesgos Lo resolveremos Pues vale ¿Me puedo ir ya? Ah, no, espérate Ay, ay Lo de correr despacio Correr a cámara lenta no me gusta, tío A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año En un año Si no tenemos cuidado El implante intracraneal podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar con cuidado Es lo que va a pasar Que se va a volver malo maloso Esto que hay, a ver Muy bonito Muy bonito, me gusta ¿Y ahora qué hago? ¿Me puedo ir? Uy, la tía May Hoy vienes a casa Si no me mandas a dormir al sofá Pues venga Muy bien Hasta luego Adiós A ver ¿Qué polla quiere mi tía ahora? Venga Venga ¿Para dónde voy? Estoy en cero coma No, pero su madre dijo que venía Así que Bien Llegaré pronto A la cena Con Miles Uy, uy, uy Se me había olvidado Bueno, bueno, bueno No te preocupes No te preocupes Poco tráfico Veo yo Para hacer Nueva York Esto no es real Vivimos en Matrix Hombre, ya te digo yo Mira la Sagrada Familia Vamos allá Anda, Miles Oye No empuje al muchacho, eh Uy, uy, uy Ya tiene que ayudarlo, eh Miles Vas a ser mi tutor Digo, mi tutor Mi pupilo Toma Al Miles le da igual, eh Van en tu cara Tiene que doler, eh Que te den con una tapa de una De una Eh Alcantarilla Ojo Tiene que doler Por no decirte Que te puede matar Y el chiquillo Uy ¿Qué ha pasado? He atravesado al hombre este Al hombre malo Hola, grogi Tu padawan Claro, claro, claro Él tiene que ser mi padawan Tiene que aprender Jiu Jitsu Pero puede serlo Ve, ve, ve Lo primero Que no te domine la adrenalina Respira hondo Espacio Tranquilo Las caderas hacia el rival Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale Bum Sí, sí Es justo, sí Igual Pero esta vez Como le pegué con esas ganas, hijo Madre mía Toma Es una buena, eh No, no No, estoy bien Tú sigue así ¿Y Peter no se ha planteado Usar un modulador de voz? Pregunto Gracias Ya sabes Sin problema Porque se sabe perfectamente Que es él, vamos Pero bueno Ahora soy Miles Y voy a casa De la tía Mais No, me imagino El albergue Devería estar ahí Voy a correr Por aquí Tiquitiquit Va a salto Soy Tío no te lo vas a creer Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Venga ya Le enseñaste la aplicación De pirateo Ah, no Se me olvidó Niчит Seguro que te la habría comprado Y nos habríamos hecho famosos Sí La próxima vez será Me voy No sé a dónde tengo que ir Mercado Agrícola Ah, por aquí será, ¿no? Oye, ¿ha pasado algo ahí, no? A ver, a ver Dice nada de hacer foto, ¿qué ha pasado? ¡Oh, Dios! Uy, han tenido Un accidente Te voy, voy, perdón A ver, para piratear A ver IRB Toma ya Hola Eh Tiene que ser una broma Voy a tardar la vida Si ese dron no vigilara, podría saltar la valla Vaya Ha estado chupado Jaja, adiós Dice, si ese dron no vigilara, ¿no? Y la gente que está aquí A ver ¿Y dónde tengo? ¿Para dónde tengo que tirar? Por aquí, imagino Vale Alerta Me ha visto, me ha visto Me ha visto Uy, así me ha visto Me cago en Ay, a mí es que las cosas de sigilo Me cuestan, eh Es decir, yo puedo intentar el sigilo Vale, aplicación No me falle ahora Y si fallo, pues Pegarnos Eso Sí me parece bien Pero Uy Este no se mueve, tío Ah, hay que Hackear esto Adiós, pringao Vale, veamos Puedo pasar por la puerta de la izquierda O por el andamio de la derecha Yo por abajo Vale Tranquilidad Tengo que distraerlo ¿Y no podíamos haber ido por la calle normal y corriente? Pregunto ¿Qué tengo que hackear? Hostia Puedo hackear el... Toma ya Invisible ¡Hala! Ya estoy en la calle En vez de dar un rodeo por la manzana, ¿sabes? Por cojones tenía que pasar por ahí No entiendo Bueno, sí lo entiendo ¿Eh? ¿Para qué uses lo de hackear? Vale Mira la batucada Vale Lo siento Mamá Sí Que me niegue a hablar del tema No significa que no te quiera Ay, cielo Te quiero mucho Saldremos adelante Debo ir Te llamaré 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 Porque tienen toda la misma cara Todos los NPC ¿A dónde tengo que ir? Aquí A lo de la foot Ven ¿Sabes? Siga respirando Volveré enseguida Señoros Hola Pip Perdona por llegar tarde No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato A ver cómo te va ¿De acuerdo? Este hombre No le veo yo muy No, muerte Casi nunca Uy Uf Ahora tengo que ir repartiendo café Por el que tenga un vaso Le relleno el café, señor Uy ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes Un bloque de protones Neutrones Jadrones Subatómica Sí, cabe Muy buena, chaval De nada Si soy un coco Uy Señor, usted también quiere café Déjeme echarle un vistazo ¿Eh? Que le hackeo la tele, hombre ¿El qué? El cable de la antena Coño Que los pelitos hacen cortocircuitos Anda Y le tiene que salir La noticia de que se le ha muerto el padre Hostia, tío Que lástima Novato, tu puta madre Le doy café, vamos Por los cojones Dejar que te revienten No tiene nada de heroico Hola, Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí A este no Suerte que haya decidido Venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene En la cabeza ¿Verdad? Mentira 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 Pedazo de sándwich ha hecho la tía de May, ¿no? Hola Gracias por lo de antes Porque estaba a punto de soltarle tremenda hostia Casi es mediodía Saibol estará desplazando al Dr. Michaels Mejor ir tirando para Bowie y localizarlo ¿Qué está cortando? Vamos a zanahoria Venga, adiós Aquí Vuelas cerrado, eh Mira, todos tienen el mismo gorrito, eh Yo quiero uno Ay, yo tenía uno parecido Igual Está por ahí todavía Muy bien ¿Cuánto me queda, Grogi? Me da tiempo a pasármelo Me queda todo, ¿no? Me queda una barbaridad, ¿verdad? Yo llegué donde estás el día 2 Claro, pero depende de las horas que le eche Y es verdad que yo me he entretenido cogiendo chismitas ¡Nos atacan! ¡Uh! ¡Uh! Que sí, que sí Que es verdad que nos atacan, loco Estos son los demonios Los demonios que quieren el aliento Cuidado Katapum Parece esto Star Wars Con las pistolas láser ¡Chu, chu, chu! ¡Toma! Ay, tengo hipos Bienvenido a bordo, doctor Hola, ¿qué tal? Tengo hipos Yo me puse con las secundarias casi al final Luego las terminé en NP Plus ¿NP Plus qué es? Sí, ya se ve Tengo hipos, tío Toma ¿Dónde voy? ¿Y cómo lo paramos? ¡Ah! ¡Eh! Si le daba esquivar ¿Qué me estás contando? ¡Ah! 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 Somos de Sable International Tenemos autorización para usar fuerza letal No habrá más habitos ¡Ah! ¡Ay! ¡Ni higiene! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? ¡Restira hermano! ¡Retirate! ¡Retirate! ¡Que no me retiro, coño! ¡Pero no demora la operación! ¡Misiles se mancatan! ¡Eh! ¡No disparéis! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Venga! Nueva partida plus ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Adiós! ¡Adiós! El del látigo El indiana John El indiana John malo ¡Ah! ¡Ey! He quedado con vuestro jefe Eh! ¡Eh! ¡Eh! Objetivo partido recuperando Él viene Vendrá y destruirá A los pecadores ¿Yo? Ay, el andamio Con lo que cuesta poner eso Y por favor, eh Compórtese Ay, que se cae la puerta Toma Qué asco Ay, no Ay Es que ¿pa' qué habla? Se podía haber llevado El maletín sin decir nada Ay, me ha embrujado Qué guapo, ¿no? ¿Tú no apareciste? ¿Dónde estabas? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Una verdadera pena Que tantos muriesen Sin un héroe que los salvara Aquel agente te salvó la vida Estaba aquí, ¿no? Estaba aquí por ti Ya, pero... Y Norman quería utilizarle Al final no sirvió de nada Era el padre ¿Y dónde estaba Norman Entonces? Escondido como una rata Sabía lo que iba a pasar Y huvió Norman es un cáncer encubierto Para esta ciudad Debe ser estiruado Sin dejar rastro De su corrupción Norman se oculta Tras su máscara de mentiras Pienso hacerla de gatos Y exponerlo a la luz Ponte la máscara Únete a nosotros Gracias, pero no gracias De un modo u otro Te unirás a mí ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer Las secundarias primero? Vamos, no piso hacer ninguna Uy, que tienen armas y todo Los espectros esto ¿Qué me van a pegar? ¿Qué me van a pegar? Ah Pero que me estoy pegando Con él ahora Oh, digo Espérate, espérate, espérate Es que no me esperaba Que me estuviera pegando Yo ahora con un boss Hay que romperlo Hay que romperlo Martín Que yo sé que eres buena gente Toma, en tu cara Está chunga la cosa Jode con el hipo, tío Neta Se lo han llevado Perdón Ay, del hipo Uy, mira la Selene ¿Cómo se le matamos, eh? La rusa Señora No Tu padre, por si acaso Te crees un salvador Pero solo empeoras las cosas Es culpa tuya Eh A mí no me empuje, eh Toma Uy Me ha pegado una paliza, eh Tenemos que informar al señor Osborne Me voy con ella Gracias No olvidaré esto Pues hasta luego Diego, la leche que me ha pegado la tía Joder Mira un avión allí Y otro allí Anda Y unos pájaros Pues ese va a ser Vaya que voy Dime Soy yo ¿Funciona esto? Sí ¿Por qué está Oscar desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman Lleva décadas obsesionado con él El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales Pero le da igual Si la gente se entera Que se despida de su reelección ¿Qué reelección? Lo buscarán en la Haya por crímenes de guerra ¿Por qué no cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí Es todo Pero los actos de Lee han sido un toque de atención Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto Confío en ti, Spiderman Eres el único que intenta resolver esto Por favor, protege la ciudad de nuestros errores Vale Vale ¡Atención, agentes en Rose Bay! Aquí control Informe de estado ¡Atención, agentes en Rose Bay! ¡Atención, agentes en Rose Bay! ¡Atención, agentes en Rose Bay! ¡Hola, Valen! Spiderman Speeditrix ¡Espitytrix! Tengo una agilidad Digna del circo del sol ¿Os conocéis algún truco para quitar el hipo? Odio la pesada esta, tío No la aguanto, eh, de verdad te lo digo No me gusta jugar con este personaje Ay, qué sueño Venga, un vistazo rápido, ya he hecho un vistazo, toma Venga, pulsa todos los botones Ay, qué bien, vale, vale Venga, pim, pam, pum Ah, no me deja subir por las escaleras Tampoco me deja venirme por aquí Mira, qué gracioso, a ver Sí, dime, dime qué es lo que tengo que hacer Porque esta tía me está haciendo perder el tiempo A ver Examina a los expositores Ya, pero... Increíble Habrá que haya alguno en específico, no me imagino Quita coño El dispositivo rectangular ¡Hola! ¡Uh! A ver, el dispositivo rectangular Esto Gracias, Valen Oh El señor Lee Señor Lee Esto será más fácil para todos Si mantienes la calma Y haces lo que diga Te voy a secuestrar Toma 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 Camina T fuerzas Toma 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 Oficina del alcalde. Quería hablar con el alcalde Osborn. ¿De parte de él? Con el hombre al que está buscando. ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Grand Central en 30 minutos. Ve solo. O tendrás más sangre en las manos. Vale, claro. El disperso de no sé qué. Unos drones. Madrones por ahí. No lo hará hasta que llegue el norte. ¡Uuuh! A los drones. Salida segura. No. ¡Ay, míralo! ¡Aquí está! ¡Epi del man! Tiene ahí un drone. ¿Y qué hago? ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones. ¿Crees que puedes cogerla? Sí. Si los distraes. Sin que te disparen. Estoy listo. A tu señal. Vale. Ya. Estoy lista. Ahí va. ¡Señor y bien! ¿Y yo cómo me levanto? ¿Quitarse de en medio? No puedo pasar entre medio de esta gente. ¡No, hombre, no! ¿Lo va a matar? Ahora, ahora la tonta, ahora la tonta esta, hija. Soy reportera. Tengo línea directa con el alcalde Osborn. Puedo asegurarme de que llegue a tiempo. Primero, suéltale. Es que esta mujer es gilipollas. Y yo tengo que tragármela. ¡Qué pesada, eh! Más tonta y no nace, hija. ¡Madre mía! Ah, pensaba que le iba a coger a ella. ¡Que salte! Bueno, pues si hay que saltar, se salta. ¡Ay! Cuidado que me ven. Pues Andangue no me ha visto, ¿sabes? Claro, es que sabe que... Que piden más... Pero mira que se mete con él, eh. Es que eres muy pesado. Es que no sé qué. Pero luego bien que lo llama... Cuando lo necesita. Coño, puedo úsala. Me parece mongola. ¡Oh! Porque se mueran. A mí que me han medado. ¿A qué te refieres con que te metiste en esto? Ay, mira. Unos móviles. Pues empieza a cargártelos. En silencio. Ha funcionado. Todo tuyo. ¡Qué guapo! Ha desaparecido Spiderman. Ahora. ¡Uy! ¡Ese TP! ¡Madre mía el TP! ¡Madre mía el TP! Vamos a ver. A ver si puedes dividir ese grupo. Voy a intentar hacerlo. Venga. Uno menos. Mira, a ver. Esto sí me gusta. Porque es como... Un sigilo... Agresivo. Que es el tipo de sigilo que me gusta a mí. M.J., ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo. Pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros. Entre compañeros hay confianza, Peter. ¿Qué dices? Yo confío en ti. Sí. Cuando me quedo en casa con el portátil. Ah, venga ya. ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? ¿Qué pasa? ¿No se lo puede llevar a este? ¿No se lo lleva? Me van a pillar. Me van a pillar. Tuyo. Acaba con él. Ahora. Hazlo. Vale. ¿Ya he llegado aquí? ¡El señor Lee está aquí! ¡Toma! ¡No! ¡Que van a soltar el dragón del aliento! ¡Del aliento del dragón! Como que está en la mía ¿Qué tal coño? ¡Ah, del diablo y yo del dragón! ¡Hay que cortar el cable rojo! Y yo a un ventilador El rojo tiene un signo de exclamación Vale, primero hay que desconectar los cables de la batería Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí A ver, hay que quitar los cables de la batería ¿Este? Primero desconectado Y es Me he equivocado de cable, perdón Perdón, perdón Que parece esto Veo cuatro cables Dos azules Vale El azul está conectado a la batería Y el amarillo a un ventilador Vale Entonces tiene que ser este y este El ventilador, vale El amarillo que es Este Claro, si el otro es el rojo Joder, es que... Madre mía Es activado A tomar por culo Pero yo me llevaría el alento del dragón Claro Saca la chisma esa de dentro Y llévatelo Vale Despejaré el camino No armes mucho, Jaleo Lo haré Que no armes mucho, Jaleo Jaleo es mi primer apellido No puedo... ¿Cómo se hace esto, tío? Debo tener cuidado Los reines saldrán heridos Ah, ah, ah Vale Me he equivocado de botón Me equivoqué de botón, tío Perdón Pero bueno, no me han pillado No me han pillado Vale ¿A dónde tengo que ir exactamente? O... Despejar el camino Ah Pero es que hay mucha peña, tío Hay mucha gente Ah, me han pillado Acabad conmigo, dices Qué bueno Si salgo vivo, ¿no? Espérate, a ver De uno en uno Vamos a ver Este tenemos aquí uno Vale Me muero Me muero Pero sí Es que me he quedado ahí enganchado Y no podía No podía Separarme de la pared Que vea Y parece que no hace nada Ay, teníamos una habilidad Vale Esta Que era para quitar armas Que era la Y Noriega Pobre del que le lleve la contraria Hoy Me pregunto si esta vez Habré sido yo A ver Esta Hostia Hostia Tiene el sótano Tiene el sótano más grande De Nueva York De locos, ¿eh? Ahí cabe la mitad Del puente de Brooklyn Estoy de acuerdo Ya no los hacen Como antes Ahí va un poco de coraje Dame El bafoca Hombre Poca vergüenza Que el andén del tren Está abierto Pues esto Tendrá que ser Por allí, ¿no? Está cerrado Habrá que cargarse Primero a esta gente Ahora, ahora Ahora, ahora ¡Lee, ven aquí! Por fin Tú y Jolie Y te quiero Y siento mucho Que seas malo Hemos tenido Una pelea De amor Estas no me deja Usarlas Esto que era No me acuerdo ¿Esto qué era? ¿Cuánto más hay que pegarse con este hombre? Toma ¿Por qué haces esto? Saldó una antigüedad El sucubo este ¡Muerto! Muerto Es que no funciona Lo de un lado Parece que se está cansando Joder Joder No puedo No puedo, tío No entiendo cómo funciona Toma Toma Yo siempre rescato a la gente Y la gente no me ayuda Me están pegando Y les da igual ¡Ay! Joder Está complicada la cosa, ¿eh? Este tío está fuerte Nada, nada ¡Uf! No sé Yo me estaba fijando las manos Lo que pasa es que El mando no me hacía caso Cuando le decía que quería saltar Para los lados Tíralo para ahí Para abajo, hombre No hay problema Vaya, qué típico, ¿eh? ¡Uy! Pues ha salido mal ¡Ay, Dios! Que lo va a tirar para ahí Para arriba Toma Mira, 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 mira Joder 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 Próxima parada La cárcel La cárcel para Mutantes Y ya está Y así se acaba Este señor No, hombre La cámara De este hombre Tiene más daño que yo Soy yo Me dijiste que teníamos que hablar Y ahora no me coges el teléfono No estoy lista para hablar Pero si fuiste tú La que me dijiste Que teníamos que hablar Que borde No, 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 no No me refería a eso Que borde Es que es una puta borde Es que no la aguanto Por favor Matadla De verdad Que señora Más intensa De verdad No la soporto MJ es un lastre Tío Vete con Yuri Vete con Yuri A MJ Que le den ¿Eso qué es? ¿Lo que sale ahí abajo Qué es? ¿Lo malo eso? Sí que lo es Un lastre Hombre Ya te digo Ya te digo así Me has pesado Explora la ciudad Para mejorar tu equipo Y tus habilidades Nueva misión secundaria Desbloqueada Da, da, da Atención Unos terroristas Se han hecho con un autobús Necesitamos refuerzos En mil packing Dices Cambio Veamos Ya he empezado aquí Muchas chismitas Yo ya creo que Que no las voy a hacer Vale Modificaciones de traje Tenemos Oportunidad de regenerar De generar recargas Para los atributos Al sufrir daño O La malla de descarga De plasma Electrifica la superficie Del traje Aturdiendo A los enemigos Que lo toquen Necesita recargarse Después de cada activación Vale Artilugios Ah mira Tenemos cositas Vale Y habilidades Tenemos Tres puntos Este no me interesa Empujar a los enemigos Cercanos Bueno Puede ser Para lanzar las armas Que le quitaste Vale Venga Ese por un lado Aumentar la concentración Pues venga Mejora los artilugios No tengo fichas De delito No tengo fichas De delito Capacidad máxima De disparo No suelo usar Los drones Eso Capacidad máxima De disparo Venga Este si No tengo De desafío De delito Y de desafío No me quedan No tengo puntos Vale Voy a guardar Guardado manual 57% De la historia Solo A ver Es mucho Pero Mi pregunta es ¿Me tengo que pegar Con el duende verde Y me tengo que pegar Con el profesor Otonium Este Y me tengo que pegar Con aquel Que también Que lo mandamos A la cárcel Eso ya no aparecen más Y si ahora Quiero seguir El duende verde No Vale O sea que solo me tengo Que pegar Con el Con el brazo Robótico Grogi ¿Tú tienes fe En que lo voy a conseguir O que no? Polis Te puedo decir Todos los supervillanos A los que te van a enfrentar Si quieres No, no, no Yo solamente tenía mi duda Pero vamos Que me tengo que pegar Con más gente Obviamente Y Y Y Y no puedo hacer Más misiones principales O que Me voy a quedar así un rato A ver si aparece alguna ¿No? Que llame la tía May Unidades cercanas Testigos informan A mí solo de pensarlo Me estreso Que yo lo consigo Tío Confiad en mí Confiad en mí Que el día 5 Os espero Que estaremos jugando Al Assassin's Creed Minash Mirash Minash Como el disco De Mónica Naranjo Que sí, hombre Confiad en mí Lo que pasa es que Claro Yo ya no sé Qué tengo que hacer Para seguir Haz delitos Uf, qué pereza Pero no 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 puedo Quiero misión principal No hay misiones principales ¿O qué? ¿Cómo se hacen Misiones principales, tío? Que claro Si no me deja hacer Misiones principales ¿Cómo me paso yo el juego? Los artilugios mejorados Ayudan mucho Vamos a ver Ahora están de descanso Me cago en la puta, tío A ver Aquí hay una ficha De delito Venga Vamos a hacer un delito A ver Hola Oh Haz una secundaria Vamos a pasar primero esto Para que nos den punto Yo pegándome y aquellos allí Paseando Increíble, tío Increíble Uy, ahí Voy Vamos Ah, que a este también hay que sacarlo Boom Ah, mira, ya Ya sale ahí, ya sale ahí Ya sale ahí Atención, persecución en curso Los terroristas podrían tener una bomba Necesitamos agentes en tenderlo Y respondan Poing 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 A este juego le falta poder pillar palomas con la telaraña Anda, mira, aquí mismo tengo una misión secundaria Que no voy a hacer Para ¿Celebrar? Espera Y los brazos La leche Hay una secundaria de capturar palomas Joder Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave Pero ni siquiera lo hemos probado Hay muchas cosas que no sabemos Va de maravilla Venga, échale un ojo Impresionante ¿Qué ha pasado? Diagnóstico, venga Hombre, claro que se puede arreglar ¿Cómo? Pues mira Eh Aquí podemos poner Esto Aquí Esto Aquí No, no llego Espera, espera Esto Vamos a ver Ambre, por favor A ver si funciona Hay más componentes Me he rayado, me he rayado Está al lado de Fisting Tiene más voz que un juego de Ubisoft Sí, sí, se puede 8-5 Tenemos 4 Y ahí otro poco Vale, entonces ¿Por cojones tiene que aparecer aquí? Mira, podemos quitar este No, espérate Espérate Que esté de igual porque Ah, sí, sí, vale 3 4 y 5 Pero le puedo poner 5 Y restarle Espérate Vamos a restaurar Ay ¿Qué ha pasado? ¿No puedo restaurar? ¿Restablece el circuito? Se había pillado Se había pillado Espérate Ah, que no No, no No puedo restablecer el circuito LV LV No me deja A ver, pues Vamos a quitar todo Todo lo que podemos quitar Lo quitamos Vale Venga Y ahora lo hacemos Como si lo hiciéramos nosotros Entiendo que Por aquí Vamos a meterle Un más uno Un más tres Ta 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 Este por aquí Y ahora aquí No, espérate Mentira Este quítalo Aquí va Aquí va uno De estos Aquí va Otro Aquí va Otro Y ahora aquí Le mete Menos dos Menos uno Y luego aquí Le mete Este Y aquí le mete ¿Qué te falta? Pues más cinco ¿Qué está? Fácil ¿Qué pasa aquí? Que tiene un más Un más ocho Vale, no pasa nada Vale Vale, por ahí Tiene que pasar Por cojones Vale Ahora mismo Tiene un más cinco Ahí va a meter Otro más cinco Pero puedo pasar Por aquí Y sumarle Menos Vale Yo primero Lo hago como sé Luego pienso Las mates También Esto no lo podemos quitar Así que por cojones Tiene que ser O por aquí O por aquí Y el más uno Tampoco lo podemos cambiar ¿Verdad? Verdad O sea Al menos uno Que diga Vale Mira Hay un más uno Ah no Hay un más tres Menos uno O sea Que yo ahí Tengo que llegar Con un seis Vale Sí Entonces sí Pero claro No hay un más uno Pero yo puedo venir Por aquí Restarle uno Ya me quedan Dos Le va a sumar uno Y le va a quitar otro Vale Ya está No Mentira Es muy mal ¿Verdad? Y un menos uno Bueno Espérate A ver Ahora mismo tengo seis Bueno Hemos bajado de ocho A seis Ya está Vale Vale Pérdida de memoria A corto plazo Un 40% Y a largo plazo Un 62% De tirolimbigo Un 93% Pero este hombre Se ha flipado ¿Eh? Doctor Que el doctor Le faltan al doctor Dos brazos más Para ser el doctor Los topos Ah, míralo Ahí están Ya se ha vuelto malo Ya se ha vuelto malo Trabajaré Trabajaré Resolveré los fallos Ve Anda ¿Seguro que está bien? Sí Qué lástima Se va a volver malo Sin ser nada de eso Él Gracias, Peter De nada Por Por todo Para eso estamos Amigo Ah, qué pena Ah, qué pena Está un poco Alterradito Está mi próximo enemigo Doctor Otopo Ahí está Y ahora ¿Y ahora qué, tío? A ver Cómo está Miles Hola Miles Solo quería ver Qué tal llevabas La noticia sobre Lee Mira Si no quisieras Trabajar más allí Meg y yo Lo entenderíamos Quise dejarlo Cuando lo supe Pero entonces Recordé lo que decía Mi padre Un héroe No es más que alguien Que nunca se vende Es cierto Si es que hace Lo correcto Te conseguí Ese trabajo No me gustaría Que siguieras allí Si crees que huele mal Esa gente No tiene la culpa De lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda Y voy a ayudarles Creo que papá Querría que me quedase Creo que estaría orgulloso Mira, chico Tú haz lo que quieras Porque tu padre está En otro mundo Tu padre está de viaje Gracias, Pete Tengo que irme Con lo cual Tú haz lo que tú quieras Y vive tu vida Y si no quieres trabajar ahí No trabajes Y si quieres ser policía Pues lo eres Y si quieres ser Peter mando Pues Peter mando No pasa nada Ya estoy aquí Ahora soy Peter Peter Parker No sé si me hace gracia Que te encargues De este sitio Tú sola Necesitan ayuda Puedo perder Un par de horas De sueño Has sabido algo Del señor Lee Desde que No La tengo que ver Pero el Martin Que conozco Nunca haría eso No sé Qué le ha pasado Pero no quiero Recordarlo así Y Mal Es Bueno Es Algo Es complicado Sinceridad Si era como Ben y yo Superábamos Los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro Sobre todo Hombre Maduna Me lo mandaría Dormir al sofá Igual que ti No Dale voz Quiero oír eso Un portavoz De la policía Ha confirmado Que este camión Fue el que llevó El dispositivo Usado en el ataque A la terminal De Granada Anda Esto no se acaba Nunca ¿Y ahora qué? Peter Peter El Mirage Sale el día Uy El día 4 El día 5 De octubre O eso tengo entendido Eso pone en Instant Gaming Guatanave Yuri ¿Dónde estás? Llámame cuando oigas Yuri Guatanave Del diablo Del diablo Siga allí A salvo Si los demonios Consiguieron el camión Esto no será malo Sino catastrófico No ¡Túrru Túrru Túrru Tún 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que tarde mucho, ¿no? A ver, vamos a, vamos a, vamos a, vamos Venga, ahora me pongo la concentración Eso digo yo, me falta uno, un malo Se ha bugueado, se está cayendo infinitamente, adiós Ay, que me quemo A ver, el del misil Fuera Vamos a tirar este Tengo redes de todos los tipos La eléctrica no te gusta Toma Eh, sí, puedo Es muy larga esta misión Porque igual tengo que dejarla en la mitad O empezar la mañana, eh Por lo menos llega a un punto en el que pueda guardar Tranquilo, tranquilo Atacan mi coche, míralo Sí que lo veo No me joda Bueno, pero en algún momento podré guardar, ¿no? Allá voy Venga, venga He de pararles los pies Te atrastaré Vale Vale No, no, quiero abandonar No, no, quiero abandonar Pero puedo guardar Sí Ah, vale Pues ya está Guardo aquí Guardo aquí Eh, no me jodas Que se ha bugueado Y no puedo guardar No puedo hacer nada Bueno, chicos Bueno, chicos Ya está Nada, nada No hace nada Guarda aquí Esto es una señal Mañana Seguimos Y a ver si podemos Avanzar bastante Y pasarnos el juego En el tiempo Indicado Bueno, chicos Pues nada Gracias por estar aquí un ratito Y nos vemos mañana Chao, chao Adiós Disfruta de la tarde Cosa que yo no voy a poder Jaja Adiós